En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Ford Free Steel año 2005 hasta 2007 Tenemos el panel de fusibles del habitáculo o de la caja de conexiones inteligente Nos ubicamos hacia la parte izquierda y tenemos este fusible de 15 amperios que es de interruptor de pedal ajustable Enseguida tenemos este fusible de 25 amperios que es de acceso o de seguridad También de los actuadores de bloqueo eléctrico de puertas y actuador de bloqueo de puerta levadiza y de solenoide de puerta levadiza Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y este fusible de 15 amperios es de las luces interiores o de lámparas de cortesía y de demanda De accesorio retardado también de las ventanas eléctricas y de techo o reviso Más adelante tenemos este fusible de 20 amperios que es de las luces altas Nos ubicamos hacia la parte de arriba y este fusible grande que se ve en el centro Es de accesorio retrasado o de la ventana del pasajero delantero Ventanillas del pasajero trasero También es de iluminación del interruptor de ventana y de retroalimentación Vamos a ubicarnos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios Que es de las luces de estacionamiento de marcadores laterales también de protección de remolque Y luego tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de memoria de encendido También del módulo de control de grupo y tren motriz o control de clima y reloj analógico Enseguida tenemos este fusible de 20 amperios que es de audio Y el que está debajo de él también de 20 amperios es de cuernos Vamos ahora hacia la parte derecha y tenemos este fusible de 10 amperios Que es de las luces de marcha atrás o de espejo electrocromático También del sistema de detección de marcha atrás y de protección de remolque Paralelamente hacia la parte de abajo tenemos este fusible de 20 amperios que es de audio Y del sistema de entretenimiento familiar Simultáneamente avanzamos hacia la parte de abajo y este fusible de 7.5 amperios es de espejos Y módulo de memoria También tenemos este fusible de 20 amperios que es de encendedor de cigarro o conector de enlace de datos Luego nos vamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 30 amperios Que es un desempañador trasero Y enseguida este fusible de 10 amperios que cumple la función de indicador de desempañador trasero o espejos calefactables Más adelante tenemos este fusible de 10 amperios que es de accesorio retrasado Lógica del motor de la ventana del conductor Iluminación del interruptor de control de clima auxiliar También es del techo corredizo de audio Iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta del conductor A continuación tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de la bobina del relé de arranque Inmediatamente este fusible también de 7.5 amperios es de audio Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 7.5 que es un sensor de clasificación de ocupantes O desactivación de la bolsa de aire del pasajero Y más adelante este fusible también de 7.5 amperios es de la bobina del relé de limpia para brisas O de la bobina del relé del ventilador de la lógica del grupo también Ahora tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de la bobina del relé de control de clima auxiliar También de espejo electrocromático y del módulo de la brújula Más adelante este fusible de 7.5 es del módulo de control de retención Simultáneamente este fusible también de 7.5 amperios es del clúster o de control climático Y enseguida este fusible de 10 amperios es del sistema de frenos antibloqueo del ABS O del módulo de control de tracción también es del módulo de tracción total Y de módulos de asiento con calefacción Ahora tenemos este relé de 10 amperios que es de frenos de palanca de cambios Y también del módulo de sistema antirrobo De la bobina del relé de combustible De las luces de freno La luz de freno central montada en altura Ahora tenemos la caja de distribución de energía Vamos ubicarnos hacia la parte de arriba a la izquierda Y este fusible de 50 amperios es del limpia para brisas delantero y trasero Y más adelante tenemos este fusible de 20 amperios que es del techo corredizo Enseguida este fusible que les estoy señalando es de ventilador de enfriamiento del motor Más adelante tenemos este relé del PCM o de inyección de combustible, ignición y emisión de gases y de la transmisión Y a continuación este relé grande es de solenoide del motor de arranque Avanzamos hacia la derecha y tenemos este relé que es del motor del ventilador de aire acondicionado delantero Y de la bobina del relé de la bomba de refrigerante Nos ubicamos hacia la parte de abajo a la izquierda y tenemos este fusible de 10 amperios Que es el alternador El que se encuentra al lado de él de 20 amperios es del punto de alimentación de la consola Y ahora tenemos este fusible de 15 amperios que es del módulo de control de tracción Y posteriormente avanzando hacia la izquierda este fusible de 20 amperios es de la toma de corriente o compartimiento de carga En ese mismo orden nos ubicamos hacia la izquierda y este fusible de 20 amperios es de las válvulas También es del ABS o del sistema de frenos antibloqueo Y más adelante este fusible de 30 amperios es del relé del módulo de control del tren motriz En ese mismo orden hacia la izquierda este fusible de 30 amperios también es de inicios Y el próximo fusible de 40 amperios es del sistema de frenos antibloqueo Nos ubicamos hacia la parte de abajo a la izquierda y este fusible de 40 amperios es de alimentación lógica a dispositivos de estado sólido Y un paso más adelante tenemos este fusible de 40 amperios que es un desempañador trasero Enseguida este fusible de 30 amperios es de motores de asientos eléctricos del lado del pasajero Y a continuación este fusible también de 30 amperios es del módulo de asiento calefactado Enseguida tenemos este fusible de 15 amperios que es de los faros antiniebla Y el que se encuentra al lado de él de 10 amperios es del relé del prague del aire acondicionado o del compresor del aire acondicionado Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es un relé de la bomba de combustible Nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que se ve aquí solo Que es de la bomba de refrigerante auxiliar y que se encuentra al lado de él de 40 amperios Es del motor del ventilador de aire acondicionado delantero Y un paso más adelante tenemos este fusible de 30 amperios que es un interruptor de encendido El que se encuentra al lado de él hacia la izquierda es un fusible de motores del asiento del conductor O módulo de memoria y paralelamente avanzando hacia la parte izquierda este fusible de 30 amperios Es del motor auxiliar del ventilador trasero del aire acondicionado y de la bomba de refrigerante auxiliar Y un paso más adelante tenemos este fusible de 30 amperios que es del motor de la ventana del conductor Nos ubicamos hacia la parte izquierda y tenemos este relé que es de faros antinieblas Y luego este relé que les estoy señalando es de embrague del aire acondicionado Junto a él tenemos este relé que es el módulo controlador de la bomba de combustible Y más adelante este fusible de 30 amperios es de limpia para brisas delantero o lavador delantero Enseguida tenemos este fusible de 5 amperios que es de la válvula de ventilación positiva del cárter Y el que está junto a él de 25 amperios es un fusible de limpia para brisas trasero o lavador trasero Posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios que es de ventilación del recipiente También de los calentadores de oxígeno de gases de escape y de embrague de aire acondicionado Y más adelante este fusible de 15 amperios es de inyectores o bobinas de encendido sensor de flujo masivo de aire Ahora tenemos este fusible que es de inyección de combustible, inición y emisión de gases y de la transmisión El que está debajo de él es un fusible de embrague del aire acondicionado Y finalmente tenemos este relé aquí que se ve solo que es de limpia para brisas Eso es todo